Saludarles en este momento pues está en desarrollo la audiencia inicial en la causa instruida contra Yolani Batres, ex ministra de salud, que ha presentado y ha dicho el Ministerio Público en este desarrollo, Carlos Silva. Bridell, en este caso la audiencia inicial arrancó con toda normalidad por parte del juez de letras con competencia nacional en materia de corrupción. A la hora de esta entrevista únicamente se avanzó con la presentación de los medios de prueba que quiere evacuar el ente acusador del Estado. Se ratificó además la acusación contra Yolani Batres por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Y para Héctor Rolando Figueroa también se confirmaron nueve delitos de fraude a título de cooperador necesario. En tal sentido, lo que indica el requerimiento fiscal es que mediante nueve contratos, el Estado a través de la Secretaría de Salud en el año 2014, cuando su titular era la doctora Yolani Batres, se pagaron 7.885.450 lempiras para la creación de un software que serviría en la Secretaría de Salud. Aparentemente, esto habría sido sobrevalorado en un 90% y uno de estos programas ni siquiera habría sido entregado a la Secretaría de Salud. Ahora Silva, esta audiencia por la cantidad de delitos que se adjudican en contra de cada uno de ellos, es probable que dure más de 24 horas. En este caso, seguramente durará, no estará finalizando este día. Se han presentado 35 medios de prueba por parte de la Fiscalía que quieren evacuar. Después de la presentación de la Fiscalía, llegará la presentación de cada una de las defensas privadas de los dos imputados. Y también puede ser que presenten incidentes o nulidades dentro de esta audiencia inicial. Después tiene que ver una resolución por parte del juez de letras de corrupción para saber cuáles son los medios de prueba admitidos, después evacuarlos y después la etapa de las conclusiones. ¿Hay más personas involucradas en este caso? Sí, en este caso hay cinco personas más incluidas en el requerimiento fiscal. Ellas ya finalizaron la audiencia inicial y se les dictó autodeformal procesamiento hace varias semanas. Gracias a Carlos Silva del Poder Judicial. Para la señora Yolani Batres, hoy se puede dictar un autodeformal procesamiento o un sobreseguimiento provisional o definitivo. Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, al menos en un 90% había sido la sobrevaloración. Dinero supuesto desviado a través de la compra que se hizo en esta adquisición de un sistema digital por parte de la Secretaría de Salud cuando ella fue la titular. Desde los tribunales en materia de corrupción, qué gusto saludarles. Buen día.